... Yo soy senador de la República oriundo de los Llanos Orientales de Colombia, concretamente de Casanare, allí en donde ustedes a comienzos de este año pudieron ser observadores del gran escándalo que la prensa nacional hizo referencia al tema de los chigüiros, que había mortandad de miles de chigüiros. Pero realmente ese no es el problema, los chigüiros se recuperan fácilmente en uno o dos años. O sea, el tema allí, y de lo que la prensa nos dijo, es que por primera vez empezaron a secarse las fuentes naturales de agua, las aguas veraneras que nosotros denominamos allí. Y pues trajo como consecuencia no solamente la muerte de millas, de millares de chigüiros, sino también de ganadería vacuna y un gran perjuicio para la agricultura. ¿Por qué se secaron esas fuentes de agua? Pues no hay una respuesta científica todavía, porque el gobierno en forma irresponsable autoriza métodos como el fracking que usted conoce, del cual hay una gran discusión ahora, o la sísmica, o el método STAR, que son un atentado al globo terráqueo, hacen detonaciones con dinamita a profundidades que van a contaminar el agua, la van a desviar. Pero mire, ¿por qué ha habido deforestación en los llanos? En los años a finales del 60 y 70, el entonces Incora, no le adjudicaba una hectárea de tierra al campesino, sino demostraba que había una ocupación sobre el baldío. Y la forma que nos enseñaron de demostrar esa ocupación económica, era tumbando árboles y quemando y haciendo un conuco. Es decir, el mismo Estado fue el que hizo que muchos ganaderos, eso sí, los dueños de grandes extensiones de tierra, deforestaran. Pero la ganadería en sí, en los llanos orientales, puedo afirmarlo, que hace décadas que no se hace deforestación para construir potreros. Eso sucedió en una época, hoy no. Es decir, los árboles controlan el clima, producen oxígeno, intervienen en la producción de oxígeno, recolectan el agua dulce, intervienen en el proceso de formación de aguas lluvias. Un artículo del investigador Pablo Correa, leo un pedacito que dice, Un árbol grande, explica Antonio, Pablo Antonio Correa, con una copa de unos 20 metros de diámetro, bombea a la atmósfera unos mil litros de agua en forma de vapor. Si se piensa que existen entre 400 mil y 600 mil millones de árboles en el Amazonas, esto significa que juntos lanzan cada día unas 20 mil millones de toneladas de agua a la atmósfera. ¿Qué significa esta cifra? Que aunque no lo vemos a simple vista, entre la selva y la atmósfera circula un río más grande que el río Amazonas, que cada día deposita 17 mil millones de toneladas de agua en el océano. Uno le pregunta a un niño, ¿de dónde nace el agua? ¿De dónde sale el agua? De la llave. Como se le pregunta, ¿de dónde sale la leche? No, pues del supermercado. Pero ignoran que el agua lo producen los árboles, lo producen los páramos y que nosotros tenemos la obligación de protegerlo. Por eso, ante la pregunta del doctor Ricardo Lozano, de que nos adaptamos a las circunstancias en que estamos, en que está escaseando el agua, nos adaptamos a las circunstancias de que los Estados Unidos, Estados Unidos, China y la India, que han sido los mayores depredadores del medio ambiente, que han acabado con sus selvas y que ahora no quieren reducir las emisiones de gases que son los causantes del cambio climático. ¿Nos adaptamos o qué hacemos? Yo diría es que protejamos, más bien. No nos adaptemos, no nos acostumbremos a eso, sino más bien luchemos por conservar lo que tenemos. Nosotros no podemos desligar el abastecimiento o la disponibilidad de agua de lo social. Yo quisiera en algún momento a esos mapas ver, por ejemplo, el crecimiento de la población con un decrecimiento del 20% de las precipitaciones en el año 2040, 2070. ¿Y cuánta población Colombia tendría en ese momento? Vamos a ver que el impacto va a ser mucho mayor, porque uno se puede llevar en el paradigma de que variar un 10 o un 20% no es mucho. Pero cuando a eso se le suma otra variable que es la población, vamos a tener unas dificultades de agua muy grandes y de abastecimiento en 20 o 30 o 40 años. Por eso hablaban un poco de la planificación. Y permítanme no desligarlo de lo social. Yo les quiero decir varias cosas. Una, que desde Fome, donde está el sistema chingaza, es el que abastece el 70% del agua que se consume en Bogotá y la sabana de Bogotá, que es la región más importante del país, porque es la región que alrededor del 20% del ingreso, del producto interno bruto se produce en esta región. Yo les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Ustedes se imaginan dentro de 20 o 30 años que haya dificultades de abastecimiento de agua? Bogotá y esta región podrá ser igual de productiva. Y lo que estamos haciendo hoy es pensar a 20 o 30 o 40 o 50 años y empezar a cambiar estos paradigmas de todos para no solamente adaptarnos, sino también estoy de acuerdo con el senador para corregir. Porque la adaptación suena como como que aceptar que estamos bien y vamos bien. Yo invitaría también a que reflexionemos y cambiemos el curso de lo que estamos haciendo. Somos municipios muy pobres y tenemos unos recursos muy limitados para el desarrollo social de nuestras regiones. Pero cuando uno mira la sabana de Bogotá, cuando uno mira que Bogotá tiene 50 y pico millones, billones de pesos o 16 millones de pesos de presupuesto y mira uno municipios con chías con 130 mil millones de pesos de presupuesto y ve que estos municipios no son ricos naturalmente, hay una fractura entre lo ambiental y lo social. ¿Cómo le puedo yo decir a un campesino proteja a esta región que está ayudando al desarrollo de otra región mucho más rica? ¿Cómo le digo no interrumpa aquel ciclo del agua deforestando, haciendo malas prácticas agrícolas? Si lo que estamos ahorita tratando es de sobrevivir. Y usted ve municipios muy pobres ambientalmente pero muy ricos económicamente, a diferencia de los productores de agua, que somos muy ricos en biodiversidad y muy pobres en lo social y en lo económico. Ahí me parece que hay que replantear porque lo que nos estamos haciendo es empezando a presionar a las partes altas, deforestando, haciendo malas prácticas, que se van a ver perjudicados el abastecimiento de Bogotá en 20, 30 o 40 años porque lo que estamos haciendo es sobrevivir. Yo les invito a que reflexionemos sobre este tema porque es que no se puede desligar. Sí, el agua es un derecho de todos y eso es pensamiento y filosofía pero ¿de qué vivimos? El agua hay que protegerla. Hace 35 años crearon el Parque Natural Chingaza. Eso está muy bien pero nos dejaron a la deriva. Hoy vemos un ecosistema muy bien protegido en flora y fauna pero hacia abajo tenemos gente que necesita vivir. Gente que necesita sobrevivir. ¿Qué propongo yo? Lo que propongo es por ejemplo crear una zona de planificación del agua. Los predios que menos valen son los más ricos en biodiversidad. O sea que me están obligando a rezar o están obligando a orar porque haya coltán, petróleo o gas cuando la misma región suya tiene esas dificultades y lo que está tratando es de la vida de las regiones donde no tienen agua. Es perverso. O sea el industria y comercio del acueducto de Bogotá lo pagan en Bogotá. A nosotros no nos dan absolutamente ningún peso. Pero por ejemplo el tema minero tiene la legislación muy claramente y dice que para toda la parte minera petróleo oro todo esto hay una legislación que le dice mire para estos territorios les vamos a dar una cosa que se llama regalías. Para el tema de generación de energía hay alguna tasa compensatoria y les dan pero para agua potable no existe ninguna legislación que permita desarrollar los territorios que son ricos en biodiversidad. Esto para reflexionar yo creo que hay unos temas dentro de la gobernanza del agua dentro de todo esto dentro de todo lo que hagamos para garantizar la vida en el futuro. Aquí lo que está en juego no es el tema del abastecimiento y que vamos a tomar y no es que sin agua no vamos a poder vivir y no vamos a poder existir. Nomás en el gobierno pasado hubo tres ministros en este gobierno vamos con directores del IDEAM que cambian cada rato viene en el sistema nacional ambiental las corporaciones autónomas regionales entidades y fortines eminentemente politiqueros cuando a mi criterio el manejo del IDEAM debía de ser eminentemente técnico y manejados por personas como el doctor Lozano pero que tengan una continuidad en el desarrollo de sus políticas y que sean políticas de Estado y las corporaciones autónomas regionales también debieran de ser unas entidades eminentemente técnicas y no politiqueras en mi departamento del Tolima es más importante ser director de Cortolima que gobernador del departamento maneja más recursos y entonces en ese sentido queda en manos de politiqueros que dilapidan los recursos y más bien lo que buscan es una posición de alcabaleros y de cobrar unos recursos para malgastarlos y no invertirlos los pocos que puedan captar en lo que se debieran captar en el caso concreto para ilustrarlo el río Saldaña esa bocatoma fue construida en 1948 49 cuando el río Saldaña tenía un caudal promedio que se conservaba muy bien en el año de unos 450 metros cúbicos por segundo yo estuve de gerente en el año 97 98 en uno de los niños más intensos y tuvimos un caudal de 14 metros cúbicos por segundo cuando la bocatoma fue diseñada para captar 30 metros cúbicos por segundo o sea se siembran 22 mil hectáreas de arroz año y en esas condiciones no alcanzamos a sembrar ni 10 mil la solución no es decirle a la gente está prohibido y hay un decreto que nadie cumple una ley sino hombre no siembre papa siembremos algo que sea amigable con el ambiente porque es que tampoco yo entiendo la actividad medioambiental como una actividad contemplativa sino para poder convivir amigablemente con el ambiente pero basándose en el desarrollo de las comunidades allí establecidas entonces pienso que el país tiene que diseñar políticas de estado ahora que estamos frente a una cantidad de coyunturas como la agenda esta agrícola lo que están hablando en Cuba todos estos procesos para que haya recursos para dotar estos distritos de riego de represas para poder garantizar su sostenibilidad hay que hacer un alto en el camino en relación con todo lo que tiene que ver con los procesos de descentralización en los cuales el país se embarcó en los años 90 consideramos pues el estado optó como la descentralización el modelo de gestión y creo que en algunos casos y en especialmente lo que tiene que ver con la gestión del agua vale la pena como revisar si esa descentralización se ha sido eficiente hasta donde hemos ganado o que hemos perdido o que hemos dejado de ganar hemos tenido varios debates inclusive un colega suyo senador Prieto el senador Navarro ve la preocupación institucional porque tenemos muchas normas muchas instituciones pero al final los resultados no se están viendo pareciera que las autoridades ambientales las corporaciones autónomas en su autonomía cierto por ser en sí mismo autónomas hay completamente desarticulación el senador Navarro plantea la necesidad de pronto de revisar desde el gobierno central y yo que estoy de acuerdo de alguna manera con la postura con él es que actividades en torno a la gestión del agua y el abastecimiento deberían volverse a centralizar de pronto es necesario revisar desde el punto institucional eso claramente al igual que lo hay en el servicio de energía hay una unidad o hay una entidad planificadora de toda la gestión del agua en el país con energía hasta la UME creo que ese debate esa reflexión vale la pena llevarla y ponerla sobre la mesa en la medida de que hemos encontrado deficiencias en el modelo en algunas cosas para nosotros es muy sencillo como público como yo que también soy usuario los servicios usuario del agua pues chacarle todo al gobierno que el gobierno no nos está proveniendo el gobierno es débil en sus políticas pero de alguna manera nosotros como sociedad tenemos un papel importante que tenemos que empezar a concientizarnos de ello y tiene que ver de alguna manera con lo que planteaba el señor alcalde ahorita es todo lo que tiene que ver con el pago de los servicios ambientales ser conscientes nosotros desde nuestros hogares desde nuestras oficinas desde nuestras industrias que nuestras actividades humanas tienen un impacto directo en el medio ambiente el solo hecho de ir al sanitario descargar el agua eso tiene un impacto aguas abajo impresionante nosotros simplemente abrimos la llave y está el agua como lo planteamos ahora y se acabó el problema o cogemos la basurita y sabemos que el camión de la basura pasa y hasta luego la basura pero detrás de eso hay unos costos y unos impactos ambientales que vemos vemos que la institucionalidad no ha empezado a internalizarlos en todo lo que tiene que ver con las actividades quiero decir con esto por ejemplo dentro de los servicios públicos claramente debería estar definido la interiorización de todos los costos ambientales de manera que nosotros paguemos por los servicios a que nos presta el medio ambiente como receptor de vertimientos entonces uno de los grandes desastres que nosotros tenemos hoy que lo hemos visto es el saneamiento de los ríos no se están tratando los ríos en los vertimientos apenas el 30% de las aguas residuales de nuestro país tiene algún tipo de tratamiento y en ese sentido la reflexión es bueno porque no está pasando eso eso realmente es una vergüenza el río Bogotá es una vergüenza empresas públicas de Medellín es un ejemplo bueno en el cual la sociedad los usuarios sin ayuda ni siquiera del gobierno entendió lo que significaba el río lo que en dinámica económica en bienestar en paisajismo significaba y hizo el esfuerzo como sociedad en pagar un plan de saneamiento que ellos vienen desarrollando y que a partir del próximo año tendrán casi el 95% de sus aguas tratadas va a tener la posibilidad de la gente de caminar y los que han tenido la posibilidad de ir a Medellín caminar por el río en los alumbrados eso pues eso aquí es impensable poner un alumbrado al pie del río Bogotá pero fíjese que eso sería terrible Término de adaptación y cada país ha venido precisamente acuñándolo a sus propias circunstancias en Colombia se entiende precisamente como los anteriores panelistas lo han dicho y es conservación lo que pasa es que ustedes saben muy bien que las decisiones de Naciones Unidas se hacen por consenso entonces se acuñó ese término a nivel global como para lograr algo o para avanzar en algo porque anteriormente no se discutían los impactos que estoy mostrando ahora inclusive estos impactos hasta ahora se están mostrando a nivel global hasta ahora el panel mundial de cambio climático el IPCC empezó a reconocer que efectivamente los el aumento de esos gases de efecto envernadero estaban causando los grandes desastres de la naturaleza en el mundo siempre estaba separado el tema del calentamiento global versus la intensidad de los huracanes la intensidad de las tormentas el aumento de nivel la pérdida de los glaciares y nunca se encontraba esa respuesta hasta hace muy poco hasta hace 5 años nomás se dijo todos los científicos dijeron sí bueno sí exactamente claro hay una relación como ya no podemos prevenir como los desastres están sucediendo ya y han venido sucediendo desde años atrás entonces lo que tenemos que hacer es frenarlos pero ¿cómo? conservando o sea no quiere decir que adaptación no elimine la palabra conservación sino es precisamente esa como yo lo dije dejando quieto lo que está porque mira lo que está sucediendo es previniendo los riesgos reduciendo las exposiciones nuestras a estas situaciones y Colombia hace como 13 años nosotros no esperamos judir a que las naciones del mundo entero culpables o no culpables se pusieran de acuerdo Colombia es de los pocos países del mundo yo diría que el único en su momento que hace 15 años dijo yo voy a empezar a hacer acciones claras frente a eso porque todos los países en desarrollo judío estaban diciendo no yo no hago nada hasta tanto no me den plata a mí como yo no fui culpable entonces yo no hago nada Colombia dijo no un momento entonces hubo el fondo se apropiaron unos recursos y con Invemar por ejemplo se empezó a mapificar las ciudades de Colombia en las que se iban a inundar Cartagena Tomaco etcétera luego el proyecto INAP que fue un proyecto muy muy importante un programa muy importante que empezó a trabajar con las comunidades del Banco Mundial y con Conservaciones Internacionales empezó a trabajar con las comunidades campesinas en Chingaza precisamente muy cerca al alcalde donde las comunidades mismas empezaron a cederle terreno a la naturaleza pero son ejercicios locales judíos donde es la comunidad la que nos enseña también a todos nosotros cómo adaptarnos nosotros esa información se entregaba a las corporaciones se entregaba sí tú bien lo dices muy posiblemente por la falta de confianza anterior pero ya han pasado más de 7 años que se han venido entregando la información y todavía se sigue planificando sin estos datos todavía se siguen haciendo o distritos de riego o acueductos donde no hay agua y lo sabe muy bien Pierre se siguen haciendo acueductos donde no hay agua se siguen haciendo no sé embalses donde tampoco lo hay se siguen haciendo distritos de riego o sea no se sigue tomando la información la adaptación significa eso es cambio de una posición cambio de una política hacia la investigación hacia la información bueno yo quisiera comentarle al honorable senador jorge y al alcalde mauri que en cuanto al abastecimiento ustedes tienen una señal de riesgo y es la ciudad de bogota el pie de monte llanero y estos municipios productores de agua realmente se están viendo amenazados por el traspase desviación regulación de caudales y apropiación de reservorios en el caso de los municipios productores y agua que debería escurrir por así decirlo al pie de monte llanero se está quedando y se está enviando a la cuenca magdalena a través del consumo que están realizando y realizamos nosotros los bogotanos pero lo que más les debería preocupar a usted y importante en esos escenarios de discusión en las comisiones y en los consejos que usted organiza al alcalde mauri que solo se escuchan en las radios locales eso lamentablemente no se transmite en otras emisoras es que el agua que se capta para el distrito capital y se conduce se pierde el 40% eso sí es para preocuparse si nosotros realmente logramos solventar Ricardo las pérdidas técnicas y esas acometidas clandestinas pues de pronto podríamos coexistir amigablemente con los municipios productores y con el pie de monte llanero eso es lo primero lo otro es que también para el andesco si es importante lo que usted dice no solo hacer los acueductos suministrar el vital líquido pero es que en Colombia no existe la cultura pues usted lo bien lo ha dicho de saneamiento en las plantas de tratamiento de aguas residuales pero tampoco judí de reinyección del vital líquido a las ciudades hay ciudades Las Vegas Las Vegas en Nevada que señores auditorio logra recuperar el agua negra el aguas grises y la reinyecta para la misma ciudad eso no se hace en el país hay que fortalecer los institutos de investigación si bien es cierto el IDEAM es de lo yo creo que el élite de aquí respetando al Invemar y al CINCH pero el IDEAM es la élite realmente están debilitados esos institutos ustedes compañeros del auditorio estudiantes van a trabajar allá con contratos a cuatro meses o a cinco meses y con la angustia de si me van a renovar o no y evidentemente institutos debilitados en hidrólogos meteorólogos y demás y le cuento doctor Ricardo que aquí nosotros nos preocupamos de que el profesor Rodrigo Marín no se enferme porque es el único hidrólogo que tenemos en el departamento acá hay una minada mental hacia la sociedad en donde no se le está dando prioridad a los problemas sensibles ustedes producen el agua allá en Fomeque pero la cobran en Bogotá es decir las fábricas están allá de agua entonces yo estoy de acuerdo en que haya una legislación sobre el agua que haya que se cobre un impuesto al agua pero no al consumidor humano no a la producción de alimentos aunque la producción de alimentos tiene que cambiar tiene que ser una producción de alimentos sin químicos una producción limpia que es lo que se está imponiendo en el mundo pero sí un impuesto grande para para la gran industria para la adopción petrolera nosotros las regiones productoras de petróleo decimos no nos paguen regalías páguenos el agua que consumen porque para cada barril de petróleo en lo que es la sísmica se gastan cerca de 20 barriles de agua que se acaban y en el fracking genera mucho más son miles de barriles de agua los que se consumen los que se gastan los que se deterioran los que se envenenan y ahí no hay ningún impuesto que se pague se benefician empresas extranjeras al menos china y la india dijeron nosotros somos países en desarrollo que queremos atacar la pobreza y por eso todavía no intervenimos aunque eso no estamos de acuerdo con ello pero aquí se están enriqueciendo enriqueciendo empresas extranjeras en detrimento de la industria colombiana y sobre todo en detrimento de la salud de los colombianos qué costo tendríamos nosotros para poder recuperar un río cuánto vale volver a contar con un río o una quebrada en Fómeque por decir algo yo creo que cientos o miles de veces volver a que llueva o a que ese río vuelva a tener los caudales que hoy tenemos nosotros desde Fómeque hemos liderado ese proceso por eso creemos en la creación de la región del agua y ese es uno de los objetivos la verdad está liderado por Fómeque por nosotros creemos y hemos encontrado una buena recepción en Bogotá lo que pasa es que la legislación tampoco lo permite o sea la única manera de que Bogotá en este momento el acueducto de Bogotá nos apoye es con el plan de manejo ambiental de Bogotá y que fue creado hace 12 años perdón del acueducto de Bogotá y fue creado hace 12 años y con la irresponsabilidad de que algún alcalde de turno hace 12 años no estaba pensando a hoy al 2014 pues no pidió no sugirió no planeó nada por eso ustedes hablaban ayer de una planeación a 30 años una política de Estado que eso no existe nosotros nos programamos para 4 años las reflexiones del profesor Díaz yo pienso que son más graves o sea a veces no es que nos dé miedo conocer la verdad sino que tratamos de desviarla de echarle el agua a puerca a los más bobos entonces por ejemplo el doctor Urriago hablaba de las tasas por uso del agua imagínense un sistema y un método cuando a todos los usuarios nos cobran con la misma fórmula voy a los talleres donde se concerta ese sistema y método que es un proceso para decir los consultamos pero ya la decisión está tomada y van los gremios que si hacen mal uso del agua a decir no nosotros por ahí un poquitico de agua la petroquímica todo el mundo elude y los que más gastan son el sector agrícola donde están los estudios porque es que la cifra no confiable hay alguna investigación en el IDEAM pero no tenemos un inventario serio entonces si tenemos un déficit tan alto en la adecuación de tierras si el 40% de los distritos son de drenaje la mayoría operan mal o sea no operan porque se han dañado su infraestructura se ha gastado de donde sacan esa cifra que nosotros consumimos más del 80% del agua el ministerio de agricultura habla ya del 40 y algo por ciento entonces cuando uno averigua no es que son las tendencias internacionales si en Europa usan el 30% en el sector agropecuario ya porque no tienen agua entonces en lugar de estar echándonos la culpa asumamos la responsabilidad entre todos porque el problema es serio en el caso en el caso de los acueductos hemos visto claramente que sí falta planificación en muchos casos en muchos casos llega está la empresa prestadora sin embargo en Andesco hablamos mucho de la cosecha del agua ¿cuál es la cosecha del agua? el problema está de la bocatoma hacia arriba ¿cierto? de nada tiene que hacer una infraestructura una inversión importante en redes ¿cierto? en plantas si no está en insumo ¿cierto? entonces esa es como la reflexión es que hay que hacer un alto en el camino en la institucionalidad y yo sí le hago la invitación al honorable senador Prieto para que el congreso que es la junta directiva del país ¿cierto? revisemos el papel de la institucionalidad que hemos hecho bien y que hay que cambiar y si hay que cambiar hasta la constitución en alguna cosa pues de pronto pensarlo así si hay que hacer reformas estructurales pues no nos dé medio hacerla ¿cierto? porque definitivamente estamos ante una o entre un escenario bastante bastante pesimista y si no reaccionamos vamos a estar en el peor de los mundos entonces esa sí es mi invitación senador Prieto allá desde el congreso nosotros por supuesto lo apoyaremos hemos tenido algunas ideas de cómo se puede reformar cómo se pueden haber algunas funciones de la institucionalidad cómo recogemos algunas funciones de las autoridades ambientales cómo reorganizamos un poquito la casa a ver si de verdad ponemos a trabajar esto aquí nosotros cuando satanizamos a la política pues estamos dejando es que los malos que los politiqueros sean quienes se hagan elegir entonces por ejemplo las universidades deben participar los profesores es decir la política debe estar en manos de quienes conocen de política de los científicos de los académicos de los jóvenes del movimiento estudiantil que es capaz de luchar los estudiantes son claves como decía el doctor urriago que es la junta el congreso de la junta directiva pues del país pero pero sucede algo que es muy preocupante si efectivamente ya se toman las principales decisiones del país y no todos son malos pero la el sistema democrático colombiano ya mostró que también está en crisis y por qué porque es que para llegar uno al congreso si tiene que invertir más de 5 mil millones de pesos y estar tener una maquinaria bien fuerte para hacerse elegir es muy difícil que las personas que realmente pueden aportarle al país lleguen a lograr un objetivo de hacerse elegir no sé si soy claro en eso porque ya eso se volvió un negocio yo me declaro satisfecho porque hago lobby en el congreso hemos conseguido un subsidio de las tarifas de energía eléctrica hemos conseguido algunas cosas a través de los pocos parlamentarios buenos que dice aquí el senador que existe ojalá en el sistema electoral se colaran con más frecuencia alcaldes como el alcalde de Fómeque porque es que muchos alcaldes llegan a invertir dos mil mil tres mil millones de pesos para hacerse elegir con un sueldo de dos tres millones de pesos mensuales las cuentas no cuadran entonces algo está pasando allí y eso también es perverso eso es corrupto y así no vamos a progresar porque cuando se debaten las cosas no prima el interés de la nación el interés de la patria y no intereses particulares quería decir algo en el tema de institucionalidad lo que dijo el doctor Urriago anteriormente en relación al tema ambiental y el resto de instituciones y es que mientras que el ministerio de ambiente siga estando en la cola de importancia en los ministerios pues obviamente no se va a entender que es lo contrario que es un ministerio de hacienda que es donde están los recursos naturales que donde está el dinero que es realmente nuestro dinero nuestros recursos son nuestros recursos naturales la savia de la vida está ahí y mientras no lo pasemos de la cola al primer lugar pues vamos a seguir teniendo los errores que estamos teniendo a nivel institucional ¿por qué lo digo? porque por ejemplo en el tema del viceministerio de agua no es un viceministerio de agua es un viceministerio de acueductos lo que hablaba el doctor Urriago porque no tiene nada que ver con la conservación del agua la pregunta que le hiciste de los acueductos se siguen construyendo acueductos pero como están separados como el viceministerio de agua está separado de ambiente el de ambiente se encarga de la conservación pero no de los acueductos y viceversa entonces al ministerio de ambiente tiene que pasarlo en primer lugar una especie de planeación nacional de planeación del recurso que mientras que a partir de allí a partir de esa información que genera esa gran entidad que se llama ministerio de ambiente o que se llama departamento del medio ambiente o ministerio de hacienda de recursos naturales cuando esa institución le diga a los otros sectores si hay agua para usted para acueductos hay agua para riego hay agua para agricultura hay agua para salud hay agua para embalses pues cada uno de los sectores va a poder planificar sus propias actividades va a poder planificar su propia inversión eso es lo que está pasando pero por ahora se está haciendo al revés yo creo que el término que se ajusta más para la altellanura es la desertificación o sea más que la deforestación es un problema de la desertificación que significa la desertificación es precisamente la degradación de suelos y tierras por acciones del hombre y por el cambio climático ese término es muy importante lo que tengamos en cuenta porque cuando los suelos están estamos hablando acá de suelos también entonces una de las regiones del país que más va en avance este proceso de desertificación de degradación de los suelos por todas las actividades que se están desarrollando que se desarrollan hoy día en la orinoquía es precisamente eso y están perdiendo la productividad de sus suelos están perdiendo su materia orgánica se ha retirado esa protección que tenían los suelos la acidificación los suelos cada vez son más ácidos precisamente en la altellanura y ese es un problema que está avanzando fuertemente no solamente en la región andina como podría ser el Huila o Tolima o la región Caribe sino también en la orinoquía y frente a las recomendaciones volvemos al tema de la institucionalidad ayer también me preguntaban sobre ese tema y yo decía en Colombia existen autoridades ambientales también existen autoridades ambientales también se ha perdido la consulta precisamente a las autoridades ambientales sobre las especies que se deben reforestar y las especies que se deben usar la adaptación y para frenar ese proceso de desertificación es precisamente dejar crecer una de las actividades más baratas de reforestación es dejar crecer de manera tranquila un territorio es con sus propias especies nativas dejar quieto un territorio por un tiempo y dejarlo que se crezca otra vez y que se recuperen los suelos y que se recuperen precisamente estos territorios el ecoturismo el ecoturismo es un sistema sostenible bien manejado que podríamos tener que los mismos campesinos de nuestras regiones podrían tener una nueva alternativa económica que vieran que proteger este parque natural y esta riqueza tan importante genera un beneficio para los fomequeños eso es lo que nos estamos viendo hoy un beneficio real nosotros no captamos el agua por ejemplo del parque natural nuestras bocatomas están por fuera del parque natural por ejemplo nosotros estamos trabajando en reconversiones productivas mucho más sostenibles pero necesitamos trabajar en mercados que nos compren productos agrícolas orgánicos y tenemos que empezar a desarrollar de otra manera la cuenca mire les decía para resumir un poco lo del tema legislativo como los páramos es lo que menos vale y pasa lo mismo que los ministerios y como que eso es una política de estado que el ministerio que menos plata tiene es el de el de medio ambiente y los donde abastecemos el agua es lo que menos vale o sea lo peor es tener una finca en un páramo al lado de un lago porque no se pueden hacer actividades productivas pero si tenemos que pagar impuesto predial municipios por ejemplo la calera nosotros mandamos el agua del embalse de chusa en un 80 85% de pureza y a la calera le ha tocado desarrollarse para poder tener impuesto predial y porque hacer conjuntos y casas estrato 5 o 10 sin saneamiento básico entonces al final están contaminando el teusacá y entonces el agua que viene de Bogotá lo contaminan en el embalse de San Rafael y son perversas estas maneras de poder ver si nosotros tuviéramos una compensación del agua pues estaríamos mucho más limitados teníamos una planeación mucho más ambientalista mucho más rígida que no permitieran buscar alternativas como estas crear industrias crear fincas descanso crear cemento por todas partes para poder subsistir voy a retomar una frase que mencionó un campesino del páramo de Guerrero en el foro pasado hace dos años y fue este señor dijo si el agua baja que la riqueza suba eso fue una frase contundente y si creo que eso va a ser poco popular el consumidor tiene que reconocer que debe pagar por ese bien o servicio ambiental eso si es necesario incluirlo en la estructura de costos tenemos que pagar y yo si creo que sería un buen experimento obviamente con una escolta respectiva que en los recibos del agua se cobren el servicio ambiental para que la comunidad reaccione al menos para reaccionar pero todo esto tengo que pagar no pues entonces ahora si ya no desperdicie o mijita un minuto en la ducha pase y ya eso yo creo que es fundamental que la comunidad empiece a reconocer esa señal económica y lo otro es que para advertirle a la compañera estudiante es que el costo de vida en las ciudades tiende a subir nosotros porque tenemos que pagar siempre más por las cosas porque es que las ciudades no producen bienes servicios ambientales nosotros somos estructuras disipativas aquí lo que se produce son vertimientos aquí lo que se producen son emisiones aquí lo que se produce son 7 mil toneladas diarias de basura eso si lo hacemos muy bien se genera una gran cantidad de entropía pero no podemos hacer nada dependemos de las zonas productoras entonces esto tiende a subir hablamos con el profesor Brayloski y creo que en México también y en Río el costo de la vivienda discutíamos hace una noche esto se va a disparar y vivir en la ciudad va a ser más costoso entonces esto es una retroalimentación positiva muy peligrosa en los centros urbanos no solamente las retribuciones se hacen vía económica yo los invito a que pasen por Fómica Chingaza se coman un panecito de desagú y ahí empezamos a generar empleo yo invito a las industrias Coca-Cola todos los que se benefician de esto que tengan una responsabilidad ambiental no con Bogotá solamente con las regiones productoras de agua a las petroleras nosotros por allá no nos pasa ningún oleucto pero muy seguramente muchas de ellas desde el Guatiquía se están viendo beneficiadas y ahí es donde empiezan a tener responsabilidad con esto entonces también es como una especie de parcería no solamente las cosas se logran con impuestos estoy apostando muchísimo a la academia creo que hemos abandonado un poquito el tema del rol también de la academia en esta discusión hablamos del rol de la ciencia del rol de los tomadores de sesiones público privado pero creo que hay lo contrario creo que tenemos que exaltar el rol de la academia en este proceso y yo creo que es el actor más importante en todo esto ya le hemos dado la oportunidad como usted bien lo dice a los institutos de investigación le hemos dado la oportunidad al sector público a los congresistas a la sector privado pero creo que es el momento de la academia es el momento de esta nueva generación que es la que como bien lo decía el senador son los que van a manejar precisamente el resto de actores veo que están muy bien formadas veo que tienen muy claro para donde vamos veo en ellas esa responsabilidad de hacer estos ajustes que hoy día ustedes escucharon y que también como lo dije anteriormente esto también es un tema de oportunidades esto no el panorama no es tan gris también como lo estamos planteando en cuanto a que si el problema es muy crítico pero también hay oportunidades hay pilotos importantísimos de comunidades muy organizadas que están trabajando en estos procesos las comunidades indígenas afrodescendientes campesinos que desde lo local están empujando hacia arriba y nada mejor que la academia para seguir fortaleciendo el conocimiento de ellos y también que la academia fortalezca ese conocimiento a partir de ese conocimiento tradicional frente a estos problemas es muy sencillo explicarlo ustedes lo vieron esta mañana es hablar del ciclo del agua es recordar lo que en primaria nos enseñaron en los colegios y nadie mejor que la juventud para seguirlo multiplicando existen muchos instrumentos hoy día que como lo dijimos ahora podemos diseñarlo a nivel político a nivel privado a nivel institucional pero la base de todo esto es la información es el dato es el conocimiento y eso es lo que debemos construir a través de las universidades como en este caso la universidad central lo está haciendo y eso es lo que Gracias por ver el video.